Buenas tardes, el día de hoy, tengo ustedes muy buenas tardes, el canal División. Aquí estamos en el barrio de Don Sebastián, siempre acordándoles siempre, es la fiesta del día de hoy. Yo soy el primer mayordomo del barrio de Don Sebastián y estamos siempre invitándoles el día de hoy a las actividades de este barrio y pidiéndole a Dios que todo salga bien. El día de hoy pues vamos a recordar la misa a las 5 de la tarde, mañana pues tenemos a las 4 de la tarde, mañana tenemos el Santísimo y después de ese Santísimo tenemos la misa que es adecuada para el barrio de Don Sebastián y ahí pues lo invitamos que todos vengan a recorrer a oír la misa y al inicio de la fiesta del barrio de Don Sebastián y yo como pues como mayordomo primero pues yo los invito que todos vengan aquí, todos estemos sin novedad y estamos siempre. Y la proyección pues vamos a sacar a las 7 de la noche a un recorrido aquí al barrio de Don Sebastián entrando a las 9 de la noche aquí al recorrido que se va a hacer y por eso le pedimos que a ustedes pues que nos ayuden y que siempre estemos tanto con ustedes, a ustedes, a todos los que nos acompañan pues estemos siempre con ustedes, solamente. ¡Gracias!